La pérdida de apertura de equipajes en los aeropuertos del mundo son una problemática que diariamente generan enojos y molestias entre millones de ciudadanos usuarios del servicio. Por más controles que las compañías aéreas establecen para erradicar este problema, inevitablemente siguen los extravíos y la pérdida de equipajes o el retraso en su entrega, lo que genera múltiples quejas a los órganos encargados de la protección de los derechos del consumidor. En número, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reporta que este tipo de prácticas afecta a 42 millones de pasajeros en el mundo y tiene un costo aproximado de 2.900 millones de dólares al año y México no es la excepción. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, que es la más mala, concentra la mayor parte de las quejas de consumidores. Ejemplo de ello es que en el periodo vacacional de diciembre del año pasado hubo un promedio de 32 quejas diarias, principalmente por sobreventa de boletos y pérdida de equipajes. Además de que tan solo en los primeros cuatro meses del año, la misma institución informó que tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 1.352 usuarios fueron afectados por un monto de 3.313.472 pesos, quienes reclamaron por el mal servicio de retraso de vuelos, sobreventa de boletos y pérdida de equipajes. Sin embargo, las indemnizaciones otorgadas por las aerolíneas nunca son suficientes para reparar el daño ocasionado por las empresas transportadoras, esto debido a que la empresa se protege con contratos de adhesión que marcan de manera clara el valor máximo que cubrirá en caso de extravío, demora o pérdida de equipajes. El presente dictamen tiene como objetivo actualizar los montos de cobertura de las indemnizaciones por la destrucción, avería o pérdida de equipaje de mano o facturado hasta por 40 y 200 salarios mínimos respectivamente, por lo que nos parece un avance importante que se obligue a las concesionarias a poner en marcha políticas de calidad que acaben con este tipo de prácticas. Cabe mencionar que nuestro grupo parlamentario ya presentó una reforma con respecto a la sobreventa, la cual fue discutida y aprobada por el Pleno de esta Cámara el 4 de abril del año anterior y obliga a los concesionarios o permisionarios a pagar una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 100% del precio del boleto o billete de pasaje de la parte que realiza el viajero. Obliga a nuestras instituciones encargadas en la materia a vigilar y castigar a quienes atenten contra los mismos. Ya no podemos seguir soportando abusos de compañías prestadoras de servicios que respaldan su incompetencia en contratos de adhesión que los liberan de toda responsabilidad entregando pensiones, penosas indemnizaciones, las cuales resultan insuficientes para subsanar el daño y que a veces ni siquiera van por ellas. Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.